bienvenidos una vez más el tutorial para tejer este precioso motivo ya está publicado lo pueden checar y hoy les comparto cómo hacer la unión entre ellos conforme los vamos tejiendo para que puedan elaborar cualquier prenda así es que comenzamos para hacer la unión de nuestros motivos vamos a partir de uno que ya esté completamente terminado como es este y un segundo que vamos a completar y al mismo tiempo unir al primero entonces vamos a partir de una esquina que ya esté completamente terminada y con un punto deslizado voy a hacer las uniones de estos dos grupos de tres puntos altos dobles voy a hacer cinco cadenas y un punto bajo en la cadena del centro de este grupo de cinco cadenas ubico la del centro que sería la tercera y tejo un punto bajo ahora voy a ir uniendo si se fijan en la última vuelta tenemos dos espacios entre cada una de las esquinas y acá tengo que hacer esos dos espacios a partir de únicamente un espacio entonces voy a hacer dos cadenitas pasarme al cuadrado que ya está terminado ubico la del centro sería esta y hago y hago un punto deslizado tejo dos cadenas me voy al siguiente espacio de cinco cadenas ubico la del centro y tejo un punto bajo tejo nuevamente dos cadenitas ubico el centro de esta cadena de 5 del lado del cuadro que ya está terminado tejo un punto deslizado ya serían tres puntos, cuatro y cinco y me paso otra vez al centro de esas cinco cadenas donde tejo un punto bajo tengo que moverme ahora a la esquina haciendo primero mi espacio de cinco cadenas y tejo mi primer grupito de tres puntos altos dobles nos cierro juntos y tengo que unir este grupo de tres puntos altos dobles del lado del cuadro que ya está terminado hago mi punto deslizado y ya quedan unidos mi espacio de cinco y nuevamente tres puntos altos dobles para completar la esquina y ya queda lista la unión acá la pueden ver este rumbo nos ayuda a terminar este primer lado del cuadrito que está incompleto y al mismo tiempo lo unimos al primero de esta manera van a seguir haciendo sus uniones acá ya tenemos otro que está completamente terminado y con un punto deslizado vamos a unir el grupito de tres puntos altos dobles a este y continuar la unión tejeríamos las cinco cadenas el punto bajo en el centro de esta cadena de cinco dos cadenas ubico la cadena del centro del motivo que ya está terminado y hago un punto deslizado dos cadenas y me paso al motivo que está incompleto para con un punto bajo completar los cinco puntos como tengo que ir haciendo los arquitos dos puntos van a ser de un lado el punto de unión sería el tercero y dos puntos para unirse al siguiente espacio de cinco cadenas y así ir formando los arcos del motivo que está incompleto acá ubico el del centro deslizo el punto tejo dos cadenas mi punto bajo en el cuadrado que está incompleto para formar el arco acá está tejo ahora tejo ahora las cinco cadenas y mi primer grupo de tres puntos altos dobles que voy a unir a este que ya está totalmente terminado con un punto deslizado voy a unir el grupo de tres puntos altos del cuadrado que está completo a este que estoy tejiendo tejo las cinco cadenas y tejo el segundo grupo de tres puntos altos dobles para completar la esquina así queda lista otra unión y ya nada más tengo que seguir tejiendo para completar esta esquina es útil y muy importante saber hacer diferentes uniones para dar un mejor terminado a nuestros trabajos ayúdenme a compartir el video estoy segura de que a más gente les puede ser útil y si tienen alguna duda o pregunta déjenla en la sección de comentarios con gusto les ayudo gracias por apoyar al canal por suscribirse por dejar un like y nos vemos la próxima gracias